Madre e hijo. Se dice que antiguamente existió una madre con su pequeño hijo. Con el tiempo, éste creció y se hizo hombre. Entonces pidió a su madre que le buscara una compañera. Ella estuvo de acuerdo y consiguió una muchacha muy bella para su hijo. Sin embargo, ocurrió que una vez que tuvo mujer, el hijo empezó a aborrecer a la madre, hasta que un día la echó de la casa, cerrándole la puerta y diciéndole que buscara otro lugar en donde vivir. Dolida por el odio del hijo, la madre se alejó, pero al no hallar vivienda ni comida, regresó a su casa. Llorando, imploró a su hijo que abriera la puerta y que la dejara entrar, pues tenía mucha hambre. Pidió que le permitiera comer un poco de comida, así como ella lo había alimentado en su pecho cuando era niño. Pero el hijo respondió con desprecio, diciéndole que a él no le importaba, que ya tenía mujer y que, por lo tanto, ella se largara a otra parte. De nueva cuenta, la madre se retiró muy triste, sin rumbo. Anduvo varios días sin encontrar dónde vivir ni comer y volvió a su casa para rogar al hijo que le permitiera vivir con ellos, pero otra vez fue echada en los mismos términos. Por último, la madre regresó a su casa y, ante el rechazo de su hijo, se arrodilló en el suelo y elevó los ojos al cielo. En ese momento, la troje de maíz tronó como si hubiera caído un rayo. De inmediato empezó a salir una enorme plaga de langostas de varias clases, que pronto acabó con todo, hasta con la paja del techo de la casa. Ya después, la madre se fue. Nadie sabe hacia dónde. El hombre y su mujer murieron, pues la plaga terminó con toda la comida. Eso les pasó por haber odiado a su madre.